Tráfico de armas, municiones y explosivos y delincuencia organizada. Dos delitos distintos. En una investigación que está en este marco, se han realizado en esta mañana siete allanamientos en cuatro provincias distintas. El operativo sigue en marcha. Todavía hay algunas detenciones que están pendientes y por eso no podemos dar más detalles de esta operación o de la investigación para que no vayamos a perjudicar el objetivo último de este operativo que es la detención de todos los implicados en la presunta comisión de estos delitos. Ya en este momento tenemos varios detenidos. Entre los detenidos, efectivamente, hay militares en servicio activo y también hay civiles. Esto es lo que nosotros podemos aclararles hasta ahora. La investigación se ha hecho en el marco de una investigación judicial con todas las autorizaciones del caso. Por eso le hemos invitado y agradezco mucho la presencia de la Fiscal General porque evidentemente todo se ha hecho en el marco que la ley regula para la obtención de pruebas y para hacer los allanamientos. También, como varios de estos allanamientos, todos los que hemos hecho hasta ahora son en recintos limitares. Quiero decirles que hemos comentado el tema, lo hemos conversado también con el Ministro del Interior, con el Ministro de Defensa y con el Comando Conjunto. Los generales se han comunicado con el Comando Conjunto, yo me he comunicado con el Ministro de Defensa. Van a hacer sus declaraciones también en los próximos minutos. Todos estamos recibiendo toda la colaboración de parte de ellos porque tanto defensa como interior, todos en el Estado, todos estamos interesados en que tengamos la mayor información, la mayor claridad y que nadie que haya estado involucrado en ningún delito quede en la impunidad. Entonces, esto es lo que les podemos comentar hasta ahora. Como les dije hace unos minutos, no podemos ampliar las declaraciones ni recibir preguntas ni darles más detalles porque el operativo está en marcha y esperamos tener más detenciones. Cuando todo esto llegue a una audiencia de formulación de cargos, que tiene que ser el próximo paso, vamos a poder comentarles más detalles del operativo, de la investigación, de los implicados y de nuestras hipótesis sobre este caso. Esta es la declaración. Eran las declaraciones de la Ministra del Interior y también el General de División, Roque Moreira Sedeño, Comandante del Ejército, explicaba también la versión de las Fuerzas Armadas. Un saludo cordial a todos los medios de comunicación presentes a esta conferencia de prensa. Primero, primeramente quiero manifestar que las Fuerzas Armadas desarrollan actividades permanentes en la institución por la seguridad. Se disponen de directivas, se disponen de regulaciones en donde nosotros realizamos la supervisión en todo lo que conlleva a nuestro material bélico, munición y equipo militar. El proceso, cuando se tiene dentro de la institución un proceso de inteligencia militar, nosotros lo que procedemos, desde luego una vez detectados los indicios, y que estos indicios pueden conllevar algún delito, es pasar a la autoridad competente. Quiero manifestarles puntualmente que en el evento del día de hoy, en donde se ha visualizado la detención de algunos militares y, bueno, de los medios públicos, quiero decirles que se ha dado y se seguirá dando todas las facilidades a las autoridades competentes, como es en este caso a la Fiscalía, a la Policía Nacional, para que realicen todos los procedimientos legales que, desde luego, como instituciones competentes lo tienen. Les indico también que debemos nosotros manifestar que este trabajo se realiza en realidad concordante con toda la normativa vigente en nuestro país. Y sí quiero decirles y expresarles que nosotros, acá, en el Ejército Ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, y particularmente lo hablo, como Comandante General del Ejército, siempre se analizan visitas en lo personal, lo he realizado, y lo he hecho a las diferentes unidades militares de nuestro Ejército Glorioso y Ecuatoriano. En donde hemos inculcado y hemos recordado estos principios, los valores, lo que debemos siempre estar presente, la disciplina en nuestra institución. Sentirnos orgullosos todos quienes portamos este uniforme. Sentirnos con ese espacio, con esa obligación, esa responsabilidad, de que estas Fuerzas Armadas, este Ejército vencedor, siempre estará al servicio de su pueblo y cumpliendo con su visión fundamental, como es el caso de lo que es la defensa de la soberanía e integridad nacional. Señores y damas presentes aquí en esta conferencia de prensa, nos duele en realidad lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, les digo, daremos y seremos totalmente transparentes para poder dar todas las facilidades y le dar todo el apoyo a las instituciones que tengan la competencia para realizar las investigaciones pertinentes y que desde luego se aplique el máximo error de la ley. Y no me disculpas, esta es una conferencia de prensa, desde luego también es un proceso que está todavía realizándose y por tal motivo no queremos derrotar absolutamente ninguna información. Todo lo que se está llevando, desde luego, como usted lo ha manifestado con las instituciones que tienen, la responsabilidad de todo lo que conlleva a estos presuntos delitos. Nuevamente, siempre a las órdenes, le quedo siempre a ustedes también con un agradecimiento por esta confidencia y que nos permitan también informar a nuestra ciudadanía, sobre todo lo que es este ejército, los ecuatorianos, las Fuerzas Armadas, que siempre estarán al servicio de su fuerza. Muchas gracias. Bien, estas eran las declaraciones del general de división, Roque Moreira Cedeño, comandante del ejército, sobre los allanamientos que se produjeron en diversas ciudades del país donde existen algunos fuertes militares, como en el caso de Loja, el fuerte militar Miguel Ituralde y el grupo de artillería Cabo Minacho. El tema es procesos de investigación para determinar qué ha estado sucediendo con los rastrillos y los polvorines de las unidades de estas jurisdicciones. y estamos hablando de las seguridades en el sentido de lo que es el inventario de armas y también de las municiones, porque se habla de que ha habido un tráfico de armas y que muchos ciudadanos están involucrados en esos temas. Las autoridades han iniciado las investigaciones, las pesquisas necesarias para determinar responsabilidades y a lo mejor determinar, como lo manifestó la abogada María Paula Romo en el sentido de crimen organizado, si esto corresponde ya a unas componentes de carácter nacional o internacional en el tema del tráfico de armas que ha sido observado y ha estado dentro de lo que serían los rastrillos y los polvorines de las Fuerzas Armadas. Pero ha estado de manera dolosa, que ha sido observado por estos mecanismos internacionales que no les gusta vivir y respetar los argumentos y los fundamentos de las leyes en cualquier estado. Pero, como dice el tema, se está investigando para determinar a estos ciudadanos cómo era el proceso, a lo mejor, de extracción de las armas y de las municiones, de los rastrillos y de los polvorines. Eso les toca a las autoridades observar. Pero, políticamente, el tema de las Fuerzas Armadas tiene que comenzar a debatirse. Y hemos señalado que hoy es el momento y cuando se iba a dar un tema de consulta señalábamos que era necesario poner dentro de esas preguntas qué tipo de Fuerzas Armadas es la que quiere el pueblo ecuatoriano y el Estado ecuatoriano. Porque en este momento, no es que estamos hablando en contra de la institución. Estos actos, si le consultamos al pueblo, a lo mejor van a generar ya un tema de duda de qué es lo que ha estado ocurriendo con sus Fuerzas Armadas y qué es lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos 10 años. Y a lo mejor están razonando en el tema Venezuela, donde las Fuerzas Armadas prácticamente fueron desarticuladas, mermadas, pero con intencionalidad política para poner a otra fuerza paralela como es aquellos colectivos y una fuerza que tiene un nombre allá en Venezuela. Todo ello durante estos últimos 10 años en América Latina, porque había un concepto literario de la revolución del siglo XXI sobre la hermandad de las armas o de las Fuerzas Armadas a nivel de Latinoamérica. A lo mejor la incidencia política entró dentro de las Fuerzas Armadas y habrá a lo mejor que depurar esa parte política dentro de las Fuerzas Armadas, donde las Fuerzas Armadas sean el componente de la seguridad del Estado como también de la República del Ecuador, donde sean el pilar y el soporte de los argumentos del Ecuador, del Estado, de la República, de cómo se quiera concebir dentro de lo que son los objetivos de la Constitución, de los elementos constitutivos del Ecuador y de la misma Constitución. Entonces, cuando hablamos del tema de las Fuerzas Armadas, más allá de qué es lo que ha estado sucediendo en los rastrillos y los polvorines, habrá que preguntarnos políticamente y a la ciudadanía cuáles son las características de las Fuerzas Armadas y también cuál es el nivel de seguridad que tienen que tener las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución para evitar cualquier manipulación de un osado para modificar en beneficio de una intencionalidad ideológica. En este momento, más allá de las personas que los procesos de investigación determinen y cómo ha sido la ruta del contrabando de armas hacia una parte de Colombia, a los grupos irregulares, porque eso es lo que dicen las informaciones de los medios de comunicación de carácter nacional. Habrá que preguntarnos cómo está la estructura de nuestro ejército ecuatoriano, esa estructura, a lo mejor de una inteligencia y contrainteligencia, para poder frenar estas ramificaciones, porque a nivel global hay una guerra declarada al terrorismo, al narcotráfico, a la trata de personas. Y esa guerra declarada genera actividades como las que estamos señalando el día de hoy. Entonces, lo que queremos saber es cómo están nuestras Fuerzas Armadas en su estructura, en sus niveles de seguridad, cuál es la capacidad de vigilancia de los rastrillos y de los polvorines que son las armas del pueblo ecuatoriano, que les da al poder institucional Fuerzas Armadas para que sean los custodios y que en momentos de defensa territorial y de mantener cohesionado al Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano les autoriza para que a nombre del pueblo puedan hacer uso de esas armas. Y claro, la pregunta que tenemos el día de hoy es cómo quedó nuestras Fuerzas Armadas después de una arremetida ideológica en América del Sur por parte de líneas políticas, donde había una estrategia bien estructurada a nivel internacional para poder incidir en América Latina. No era únicamente el tema político, era el tema también seguridad. Ustedes recuerden el tema de la base de Manta, no era únicamente por decir que la soberanía del Ecuador, cuando en Zamora Chinchipe tenemos el tema de la soberanía bien estructurado como querían las líneas ideológicas. Y por allí van a salir ya algunos troles a decir que hablamos andeses del tema de seguridad militar. No, esto no es que lo estamos leyendo por el Ecuador, lo hemos venido leyendo de carácter internacional de cómo está estructurándose los nuevos ordenamientos de seguridad tanto militar como también de los estados. Las declaraciones del presidente Vladimir Putin sobre el tema de los colectivos no es gratuito, tiene una profundidad netamente de política de Estado y también de seguridad mundial. Similar a la situación del presidente norteamericano cuando le dice a los ciudadanos de Nicaragua los detienen o la ayuda hacia esa república no va porque saben que a través del movimiento humano están generando estos grupos muchos aspectos de inseguridad a los mismos estados y a las mismas ciudades y cuando hablamos de cómo está políticamente nuestras fuerzas armadas dentro de la constitución dentro del marco institucional eso es lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy el pueblo ecuatoriano y a lo mejor algún momento va a meritar una consulta popular al pueblo del Ecuador para preguntarle qué tipo de fuerzas armadas se deben detener cuál es el nivel de seguridad de las mismas y cuál es el control constitucional que deban detener las mismas a lo mejor observando niveles de seguridad como tienen otros países sobre el tema fuerzas armadas y a lo mejor preguntarnos si el pueblo ecuatoriano tiene que gastar presupuestos económicos en mantener seguros sus rastrillos y también sus polvorines para evitar conflictos como los que se han dado durante los últimos 10 años en las cuales incluso hasta un presidente pueda tener la autorización de una asamblea nacional legislativa para poder movilizar elementos militares y pertrechos dentro de las calles o ciudades del Ecuador de esos niveles de seguridad son los que el día de hoy tenemos que comenzar a converger en ese ideal que esta situación que se ha presentado sea el detonante para decir políticamente y como pueblo el nivel de fuerzas armadas que debe de tener la república del Ecuador porque se han presentado estas circunstancias y se han presentado también políticamente y hay ejemplos en América Latina y las investigaciones a lo mejor van a determinar responsables pero lo que sí queremos es de la parte política que nos digan cómo está la estructura de nuestras fuerzas armadas en los actuales momentos cuál es el nivel democrático y cuál es el nivel de perfección para defender la república ante amenazas externas e internas porque la declaratoria de carácter global guerra al terrorismo al narcotráfico y a la trata de personas que es la movilidad humana es de gran envergadura y eso implica hasta modificar algunos aspectos constitucionales y jurídicos secundarios en los actuales momentos entonces hoy se nos habla únicamente del aspecto del tráfico pero en este momento nosotros queremos saber de la seguridad y de las características de nuestras fuerzas armadas porque el pueblo ecuatoriano merece esa respuesta y merecemos escucharla para saber cómo está la república del ecuador en materia de seguridad interna y externa en una conferencia analizábamos sobre la guerra asimétrica sobre cómo combatir a los ejércitos de troles que existen en algunos planet en algunos sistemas políticos internacionales y algunas situaciones militares de carácter irregulares y cómo se debe de estructurar también dentro de las fuerzas armadas y a los ejércitos modernos los verdaderos ejércitos de comunicación que puedan contrarrestar a los ejércitos de troles y esto de los ejércitos de troles no es que es una novedad ya las potencias militares a nivel internacional ya los tienen son cuerpos militares de gran envergadura no es únicamente un departamento ni dos oficinas son unidades militares especializadas en la guerra informática o de la información a través de los sistemas modernos que tiene la humanidad este es un comentario de prensa radial esperemos que las informaciones no únicamente se detengan en decirnos responsables sobre el tráfico de armas sino la respuesta de cómo está la estructura de nuestras fuerzas armadas inteligencia y contrainteligencia la seguridad de nuestros rastrillos y polvorines y además de ello si las fuerzas armadas tuvieron la contaminación que tuvieron otros ejércitos a nivel de latinoamérica con el tema del socialismo del siglo 21 estas son las respuestas que exigimos como ciudadanos a través de prensa radial queremos saludar a Santiago Herrades que está en sintonía de prensa radial vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones este es su noticiero prensa